Campana crece, Padilla, transporta. Más de 50 años liderando la logística y el transporte en la zona. Transportes Padilla. En lo que refiere al trabajo en sí, son tiempos difíciles, nos vamos adaptando a la situación económica del país, del club, de un club de ascenso. Estamos constantemente trabajando con Felipe, el entrenador, para ir armando el plantel, tratar de hacer un plantel competitivo para lo que resta del año, que ojalá se pueda jugar y se puedan definir estas nueve fechas lo antes posible. Y después es gestionar, es estar en el día a día del club y tratar de hacer lo que a uno le gusta y lo que a uno apunta, que es que el club crezca. Obviamente que el perfil del entrenador que tenemos, él hoy no puede estar jugando con algún proyecto o viendo a ver qué puede pasar. Tiene que ir a lo seguro porque no va a haber grandes contrataciones. Entonces, él hoy por hoy está constantemente hablando con jugadores, hablando con allegados de él que le van informando qué contratación se puede hacer. Y sobre todo si pasaron por las manos de él. En eso es lo que estamos trabajando. Y nos basamos en un presupuesto. Obviamente, el presupuesto muy acotado que tenemos como para no errarle. Tenemos que ir muy a lo seguro. La idea es apuntar a que tener un plantel corto, de no más de 12 o 13 profesionales, y el resto van a ser chicos del club, con los que ya están entrenando en primera, haciendo los entrenamientos diarios. En estos nueve partidos, la motivación yo creo que va a ser por la llegada de los jugadores nuevos, por la ansiedad de volver al fútbol y porque los chicos van a hacer esa presión a los jugadores profesionales para que no se relajen y ellos tengan ahí la oportunidad. Así que creo que esta pandemia va a acelerar mucho lo que es la ansiedad y va a hacer que los jugadores jueguen con muchas ganas este torneo. Por más que no se juegue por nada. Porque también va a ser la preparación de un torneo largo. Va a ser casi como si fuera una pretemporada. Entonces vamos a tener que estar activos y ver también qué es lo que vamos a necesitar para el torneo que viene. Porque también va a ser como una prueba para ver lo que va a ser el torneo del año que viene. La realidad es que el director deportivo es el núcleo entre lo que es inferiores, primera división y comisión directiva. Esto no es de un día para el otro. Esto es trabajar mucho, es formar a los chicos y que tengan un resultado en primera división. Así que bueno, vamos a tratar en lo posible de llevarlo a cabo y que tengamos esa posibilidad de mostrar a los chicos formados como corresponde desde todos los puntos.